Muchas gracias, abogado Pablo Gerardo Matamoros y a todos nuestros televidentes en este momento ubicados en la estación de buses de la Colonia de la Sosa. Me acompaña el subcomisario Juan Sabillón. Hace unas horas se detuvo en el Boulevard Juan Pablo II a una persona que estaba asaltando a los diferentes carros particulares que pasaban por este sector gracias a las cámaras del 911. De inmediato fue la captura. Muy buenas tardes. Así es, la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano en horas de la mañana recibió la alerta de parte del sistema de emergencia 911 que a inmediaciones del Boulevard Juan Pablo II se encontraban dos personas del sexo masculino cometiendo el delito de robo a diferentes vehículos particulares. Es por eso que inmediatamente al recibir la alerta desplazamos un equipo de motorizados de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano a atender dicha denuncia logrando la detención de uno de las personas que supuestamente cometía el delito de robo. A esta hora ya está siendo presentado ante la Fiscalía de turno por suponerlo responsable de ese delito en perjuicio de testigo protegido. Es importante destacar que esta persona, tiempo atrás por parte de agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, había sido detenido también por suponerlo responsable del mismo delito, mientras iba asaltando una unidad del transporte público en esta ciudad capital. ¿Cuál es la identidad de este caballero? Él responde al nombre de Carlos Enrique Ordóñez Martínez, de 26 años de edad, originario de Tegucigalpa y residente en la colonia Villanueva y ha sido la primera vez detenido a inmediaciones de ese sector y el día de hoy en el Boulevard Juan Pablo II, gracias a todo el equipo tecnológico con que el Estado hoy en día cuenta. Muchas gracias al subcomisario Sabillón. Compañeros, ellos nos han mencionado también tres de cámara que ya se encuentra entre la pista de la otra persona que estaba asaltando en este sector. Y de igual forma rápidamente les menciono que todos los buses rapiditos que están en este lugar han pasado con seguridad y aquí se están realizando diferentes operativos, todo para salvaguardar la vida de cada uno de los conductores. Con este contacto en cámaras de Joseph Hernández, retorno con ustedes a los estudios principales. Buenas tardes.